Y muy buenas mi gente, bienvenidos al mundo de Dayland en este tercer, cuarto episodio Estamos aquí ya haciendo mejores construcciones y mejores estructuras Ahorita estaba haciendo el vallado, o sea, colocar las vallas de aquí para hacer una defensa Para evitar que los enemigos puedan ir a las zonas de cosecha Lo que pasa es que la forma es manual, o sea, no hay una estructura, no hay una forma de hacerlo así como en otros juegos que podemos tirarlo en línea Pero lo estamos haciendo, bueno, de una forma así que pueda ser lo más cómodo posible De verdad es un poquito tedioso tener que hacerlo de esta forma así, de uno en uno Pero bueno, es necesario, porque... Oh, me he quedado sin madera y se necesita hierro Ok, bueno, he tirado alguna de las vallas que tengo aquí Vean, no es lo más recto y bello posible, pero... ¡Beeh! Pasa, 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 pasa aceptable, pues A ver, no, mejorar, no, no quiero mejorarlo Eh, cosechar El algodón es muy importante porque lo necesitaremos para hacer hilo El hilo lo utilizamos para madera Oh, que va, espera, sembrar Eh, va, madera, va Como estaba pensando en madera Para hacer tela Y la tela para algunos elementos, algunas herramientas Ya, vamos a ver que nos dice la visita que tenemos aquí en este momento Esta chica siempre que me visita me trae algo nuevo o una nueva misión A ver, ¿qué me dice? Hola Gracias, Arco Con esto es suficiente Ahora ya podemos analizar los datos Estoy impaciente por conocer el resultado Más nada No tengo más encargos por ahora Vuelve a hablar conmigo en la siguiente visita Pues bien Eh, me imagino que es que luego me traerá algo Alguna información, algún dato Algo importante Que lo vamos a utilizar más adelante Eh, siempre hay que tener en cuenta La parte de los alimentos Ese círculo que ven arriba que es como un jamón Es, eh, es como así el hambre desde el jugador Por eso es que sembré estas vallas Estas como moras Les que podemos recolectarlas Y crecen solas No necesitan agua No necesitan tener que estar cosechándolas Solamente golpeas y ya No dan mucho alimento Pero, eh, por lo rápido Está muy, está perfecto Voy a hacer más Ah, pero luego voy a necesitar Uff Vamos a plantar Encina Esto es un tipo de árbol Yo no lo había plantado Oye Creo que es el momento entonces de colocarlo No sé qué tipo de árbol es Parece de bellota Bueno, es una bellota Pero no sé qué tipo de árbol da Lo voy a colocar aquí cerca del lago Porque necesitan agua Para poder plantarse Y voy a plantar otros árboles De estos dos individuales Que son, que aportan madera Los árboles de pino Pero lo voy a colocar De este lado Para no ocupar tanto espacio En un mismo lugar Porque entonces luego Se me acumulan A ver Pino Creo que vas Después voy a comprar Unas semillas de pino Para tener así de sobra Ellas caen Constantemente Pero no voy a estar Acá ratico Teniendo que estar buscando Y empujando Y Vean De esta forma Prefiero lo compro Pico madera Pico madera Y lo compro De alguna manera Compro bastante Después Juntarla aportando Una buena cantidad Después A ver Necesito suficiente madera Para poder Hacerlo de la valla Ahorita quiero hacerle una puerta Sé que necesitan Necesitan metal También No solo aparte madera Soy todo un deforestador A ver Siento que hay enemigos cerca Debo acabar con ellos Sin demora Ok Hay enemigos La flechita morada Que vemos arriba Nos indica Que Cuáles son los enemigos Estos murciélagos Son fastidiosos Porque tú les pegas Y a veces dice Que falló el ataque Y entonces te golpean Y es un poquito Desesperante Oye Era uno solo Pues bueno Uno solo Si Porque no veo Que me indique En el mapa Nuevas estrellas O sea Nueva Nuevas flechitas moradas Uy Si eso debería Nada Pero aún le queda energía A este joven A ver Plantar Pino Lo voy a hacer Por este lado Por el lado externo Mientras hay agua cerca Como ven En el indicador Allá arriba Él puede seguir plantando Sin ningún problema A ver Para ver Ajá Va creciendo El nuevo árbol Excelente Vamos a ver Creo que aquí Da otro Ok Perfecto Que belleza Como va creciendo Ok Nuevas visitas Vamos a ver Pónerlo a este lado Que no me fastidie mucho La visión Si si Ya te voy a atender Ya te voy a atender Dame un segundo Vamos a metalar estos árboles Lo voy a necesitar ahorita Necesito la madera Para poder construir La valla Y la puerta Eso va a permitir Que los enemigos No puedan estar Acá ratico Acercándose a mis cultivos A ver Plantar Eh Pino Aquí Ok Excelente Vamos a ver El nuevo visitante Que nos dice Aquí Si tiene alguna misión nueva Encontré El Limucus Es pegajoso Justo la cantidad Que necesitaba Mira te mostraré Como destilarlo Ah esto era para hacer El aceite Has conseguido Una nueva receta Alcohol Alcohol Y el aceite Bueno No tengo más encargos Por ahora Vuelve a hablar conmigo En la siguiente visita Ok Le voy a vender Eh Tengo pescado Que paga bien Metal Lo voy a guardar Piedra de oro Lo voy a guardar Porque siento Que lo voy a necesitar Después Lo que si le voy a vender Es bastante piedra Que estuve un rato Ahí dándole Dándole Con el martillo Que ahora el martillo Pega mejor Y quita Creo que en dos golpes No necesita tres golpes Eh Esto de Creo que con esto De piedra Vamos a llegar Hasta cincuenta Ok Excelente Y vamos ahora A comprar A ver Que podría necesitar Ala Estas semillas Que habíamos dicho Ok Le quedan Son cinco Que puedo necesitar Tela No Claro 125 Algodón Tengo Ne Con esto es suficiente Vamos a ver Eh Voy a plantar entonces Como les dije Pero lo voy a hacer Por la parte externa Para que no me quite Visión del lago Ni tampoco me estorbe Cuando vaya moviéndome A ver Eh Planto esto Siempre tiene que ser Cerca del agua No puede ser Aunque sea verde Todo No puede ser Eh Zonas que no tengan Agua cerca A ver Voy a hacer como Mi propio bosque Un bosque personal Para tener suficiente madera A ver Creo que con este último Acabo aquí Y se nos fue la visita Estos árboles están Aún les falta Están chiquitos No les veo Ya Vamos a alimentar Un queso Un queso creo que es suficiente Si Perfecto A ver Empujar Eh Agárralo Ok Como les dije El algodón Aquí Cosechar Perfecto Voy a adelantar La cosecha de allá abajo De esta forma Agarrando agua del pozo Eh Algodón Vamos a ir sembrando suficiente algodón Para que no nos falte Coger agua Y ahora Regar Entonces la plantación Eso acelera El tiempo De De que De sembrado O sea Que la siembra se pueda cosechar Más rápidamente Uh Lluvia Excelente Aquí en el juego La lluvia nos ayuda mucho A que las plantaciones Puedan crecer más rápido Y no se tarde tanto En hacerse Eh Me queda una energía Creo que voy a construir Entonces La valla de madera Pero quiero hacer la puerta Lo voy a hacer en esta roca Ya va Vamos a ponerlo Que se vea bonito Que sea la entrada Aquí Perfecto Ok Eh Construir ahora la valla de madera De una forma que se vea adecuada Y que se vea bien A nivel de presentación Ok Mire ya tenemos nuestra puerta Al lado de la roca Que no se que dice ahí En las letras esas Pues Bueno No 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 entiendo Que es lo que dice Pero A ver Eh Vamos a seguir aquí Lleva ya Ok Ok No se ve estéticamente Muy parejo Que digamos Pero bueno Hay que hacerlo de forma manual No No es como Como dije antes No es como otros juegos Que tú pones un Un Tiras una línea completa Y te da Te da la Para construir Estoy agotado Ah Lo bueno De dormir Es que vean Tenemos la Uy aquí Creo que debí haber puesto Bueno Más espacio Cuando duermes Siento que hay enemigos No pero ya Se durmió No creo que estén los enemigos ahí Nivel 5 Agilidad La agilidad aumenta La velocidad de arco Y la defensa Frente a ataques físicos La resistencia aumenta Los puntos de salud Y los estados alterados Creo que le voy a mejorar Un poquito de agilidad Porque necesitamos Porque necesitamos algo De defensa Y un poquito De De resistencia Pues Sé que había enemigos Vamos a poner el Hacha Que creo que es lo que mejor pega Ah Son los mocos Esos no son No son tan poderosos Pero si son fastidiosos El hacha Hasta ahora Es el arma Que mejor pega Uy Este era más resistente De lo normal Es el arma Que mejor pega Pero Seguro más adelante Conseguiremos espadas O algún arma Que sea mejor Porque Si no Imagínense Estar pega y pega Con Una simple hacha No me parece Que grande En 3 minutos da Ok Yo voy a dejar esto No lo voy a talar aún Voy a talar estos árboles Que son de pino Que me No me da No me da tanta madera Como los otros A ver Necesito Madera 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 No tengo para sembrar Más No Pero si voy a alimentar A este tipo El chico Como les dije Esas son frambuesas Alimentan muy bien No pide nada Solamente el árbol Tiene que estar ahí Las recoges de vez en cuando Y es suficiente Para poder Alimentar Lo necesario Al personaje Sin que se muera de hambre Pues A ver Aquí Ok Vamos bien Ok En 3 minutos Aparecería Entonces La bellota Pero como les dije Mira a ver Esto Estas semillas de pino Estas semillas de pino A ver Aquí creo que debía haber Voy a poner una puerta Acá Acá No ya Más que era Aquí Puerta Aquí Aunque tenga una puerta Allá Voy a poner una puerta Acá Porque voy a cerrar Toda esta área Y prefiero tener Varias entradas A estar después Teniendo que dar Toda la vuelta Ok Visitas Visitas Aquí puedes aterrizar Si Perfecto Vamos a ver Que nueva misión O algo O que nos van a dar Porque siempre que tenemos Estas visitas Nos dan algo nuevo Hola Arco Los meteoritos Han quemado La cosecha de maíz De mi planeta Y la demanda De palomitas En Q Se llama Q Se ha Se ha disparado Y necesito Mucho maíz Estoy hablando Le hago bien mal ahorita Yo te ayudaré Te lo agradezco Pero con esa asada Tan básica Irás muy lento Vamos a tener Una nueva asada Te enseñaré Como fabricar Una mejor Mejoraré También Mis campos Para que produzca Mayor cantidad De cultivo Ha conseguido Una nueva receta Nueva misión Cultiva Campos de maíz Y entrega 6 mazocas A Bran Vamos a ver Creo que iba A comprar Tengo 46 de oro Voy a comprar Las billotas Que veo Que esos árboles Como que dan Van a dar Buena madera Y ellos recargan Cada tanto tiempo Las billotas Eso Y algo de queso Eso Y algo de queso A ver Ok Continuemos Entonces Había quedado No Esto no puedo Mejorarlo aún Cosechar Cosechar En tantos segundos Ok Entonces voy a sembrar Oye hombre Me estás pisando Los cultivos Un poquito de agua Esto es para adelantar Los cultivos Que ahora voy a poner Es maíz Que me imagino Tengo maíz ¿No? No Bueno No sé Hay que revisarlo Ahorita No voy a hacer Que si tenga Tenga el maíz Y solo se pueda ver Cuando esté Cultivando Cosechar Cultivar Tengo lo mismo Ok Vamos agarrando Estas Las frambuesas Que las voy a necesitar Para poder seguir Alimentando al personaje Constantemente Sin gastar Alimento Alta cantidad Alimento Aquí Esto me va a dar Ok Y la de allá No sé si alcanzo A agarrarlo A ver Ah No No Aquí me alcanzo Lastimosamente Vamos a sembrar Entonces Las de pino Que ya tengo Por aquí Casi que le doy La vuelta Al lago Y aquí Esas De bellota De verdad Me llama mucho La atención Siento que Nos va a dar Una cantidad De madera Enorme Enorme Porque vean El tamaño De esos árboles Sería muy frustrante Que sean ideas Mías Y al final Dan un poquito Ahí nada más Sería muy frustrante Lo bueno es que No soy un deforestador O sea Talo y cultivo Talo y cultivo Ok 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 Ah es que Lo tenía encima Perfecto Voy a Seguir cultivando Pero ahora De este lado Para tener suficiente Madera Para más adelante Ahorita más que todo Me voy a dedicar A esa parte Cultivo Cultivos Porque Después voy a necesitar Para entonces Uh Aquí voy a necesitar Cortar estos árboles Ya van a ver ¿Por qué? Porque si voy a hacer La valla de madera Hasta acá Hasta la roca Necesito quitar Esos árboles Para que no me No interfieran Entonces En el movimiento Siento que hay enemigos Cerca Debo acabar con ellos Oye Que últimamente Me están atacando Constantemente A ver La asada no sirve Tampoco a mano ¿Dónde estarán? Uy Una avispa O abejorro No sé cómo le dirán En cada país No, no, no Falló Y piga duro Tiene mucha vida Por lo que veo Excelente ¿Qué me dio? 300 experiencias Y ¿Ya va? ¿Qué? Materiales A ver ¿Qué me dio? Tengo alcohol Oye Tiene fuerza 1 Inteligencia 3 Inteligente el tipo Agilidad 3 Y resistencia 1 Pues bien No, no No va mal Rápido Rota el planeta Para evitar que los meteoritos Provoquen desastre Ah, ok Mientras leía Casi Casi ¿Qué hago? Que le pide el meteorito A la casa Me imagino que estos meteoritos Daban cristales Sí Lo que me imaginé Cristales Como les dije antes Voy a quitar Estos árboles Porque me van a fastidiar Para ahorita Hacer la valla de madera Necesito el espacio Aquí Aquí Bueno Creo que no necesitaba Quitar Es exactamente Pero Perfecto Ok Vamos entonces A Construir Aquí Esta es la puerta De madera Esta es la puerta De afuera Ok Así Vamos a ver Que se vea bonito Aquí Ok Quiero hacer El vallado Lo más cercano Posible De la casa Pero que haya suficiente Espacio Para poder Seguir Construyendo Y expandiendo La zona Ok Tenemos visitas Vamos a ubicarlo Ya va ¿Qué? Aquí Ok Ya va chica Que estoy en plena Construcción No puedo interrumpir Lo que construyo Bueno En realidad Si puedo Pero Ok Me va a hacer falta Madera Entonces vamos a aprovechar A visitar A la chica Que siempre nos trae Algo nuevo A ver Dos veces Saludo Bueno Sabio Nos ha proporcionado La información Sobre el posible Origen De Deilag Su pequeño tamaño El altar De cristal Y el ataque Frecuente De los monstruos Indican que se trata De un planeta menor Estos planetas Son muy escasos En el universo Y guardan Un corazón De cristal Lleno de magia Ah Puedo sentirlo Mau Moon Escucha el corazón Del planeta Todo el tiempo Deiland Es un planeta Muy especial Como eres Su primer habitante Debes protegerlo Claro Hombre No Le dijo eso Me agrada Tu valentía Toma esta insignia De los exploradores Que bonita Con esta insignia Podrás llamarme En cualquier momento Ok Genial Vamos a ver No tengo más encargos Por ahora Ya podemos llamarla A ella No tenemos que estar ¿Cómo alimentarla? No lo he visto Tenerlo alimentado No hay que estar esperando Que ella llegue Podemos llamarla Me imagino que cuando La necesitemos Voy a recolectar La madera Para cerrar Ese lado Estos árboles Están chiquitos Pero bueno No importa Quiero ver Cuanto me da El de pino El árbol ese El de la bellota De verdad Me llama la atención Debe dar Una buena cantidad De madera Voy a empujar Estos tres A ver Vamos a ver Cuanto da esto Estoy agotado Necesito descansar Para recuperar Energía Ya Pero este muchacho Lo que hace Es dormir Todo el día Entrar Dormir Vamos bien Voy a colocar El último Lo Ya va ¿Qué? Tú Me dijeron Tú Creo que puedo Crear Ajá La asada Número dos Muy bueno Porque con eso Vamos a poder Cosechar mejor Más rápido Sin tener que estar Vean Golpe Golpe No se necesita Tres Solo con dos Ya se hace Este es el maíz Menos cultivo Uno Y saco Dos Y así Voy aumentando Cultivo Dos Saco Cuatro Y sucesivamente Me parece Excelente Creo que tengo suficiente Algodón Por ahora Cualquier cosa Después Bueno Lo compro Voy a cultivar Entonces La zanahoria Y voy a terminar La valla de madera Que quedé pendiente Que quedó un pedacito Nada más Por terminar Aquí Para cerrar Este ángulo Aquí Quiero que quede Entre la roca Y los árboles Vente Hombre Que Ah es que está El ángulo No me lo permite A ver Voy a tratar De ubicarlo Aquí No es lo más bello Del mundo Pero creo que va a ser Suficiente defensa Ya ven Tenemos nuestra Esto queda un poquito Chueco Pero no importa Podemos pasar Iba a quitar La piedra Esta Porque de verdad Siento que me va a estar Molestando más adelante Y bueno chicos Creo que lo voy a dejar Hasta aquí Porque la verdad Eh Oye Va a costar Quitar esta piedra La verdad Ya nos alargamos un poco Que suerte He encontrado Minerales en la roca Que bien Siento que hay enemigos cerca Debo acabar con ellos Sin demora Bueno Me despido chicos Voy a seguir aquí el combate Y nos vemos En un siguiente episodio Espero que lo disfruten Y cualquier cosa Me dejan un comentario Nos vemos entonces Bye 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 bye